Yo esperaba que me traicionaras de la bandera que tú has hecho Yo esperaba que me traicionaras de la bandera que tú has hecho Yo esperaba que me traicionaras de la bandera que tú has hecho Yo esperaba que me traicionaras de la bandera que tú has hecho Yo esperaba que me traicionaras de la bandera que tú has hecho Yo esperaba que me traicionaras de la bandera que tú has hecho Yo esperaba que me traicionaras de la bandera que tú has hecho Yo esperaba que me traicionaras de la bandera que tú has hecho Yo esperaba que me traicionaras de la bandera que tú has hecho Yo esperaba que me traicionaras de la bandera que tú has hecho Yo esperaba que me traicionaras de la bandera que tú has hecho Yo esperaba que me traicionaras de la bandera que tú has hecho Yo esperaba que me traicionaras de la bandera que tú has hecho Yo esperaba que me traicionaras de la bandera que tú has hecho Yo esperaba que me traicionaras de la bandera que tú has hecho Yo esperaba que me traicionaras de la bandera que tú has hecho Yo esperaba que me traicionaras de la bandera que tú has hecho